Un famoso explorador dijo Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras Sin embargo Ellas me encontraron a mi En los peores momentos Cuando vemos nuestra vida en un segundo Encontramos algo Algo que nos da fuerzas para continuar Algo que nos impulsa No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Yonas! ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar. ¡Ah! ¡Eso! ¡Cuidado de aquí! ¡No, no! ¡No! ¡No! Oh, Dios. No, no, no. ¿Qué es este hogar? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 ¡No se habrán adentrado en la isla! ¡No! 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 No deben de haber pasado por aquí. ¡Sam! ¡Roth! ¿Me oye alguien? Había abandonado. Alguien me escucha. ¡Contestad! Alguien me escucha. ¡Contestad! Alguien me escucha. Alguien me escucha. Alguien me escucha. Alguien me escucha. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Vamos, derríbalo. Oh, maldita sea. ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. No es... Nadie cree que... Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. ¿Y si Yamatai está dentro del propio triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. ¡Basta! Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. Dios, ¿qué está pasando aquí? Espera, ¿puedo usar ese arco? No se suele. ¡Puedo pegar. ¡Oh! Veamos si esto todavía puede. Lo siento. 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 ¡Por aquí! ¡Radio! ¡Ay, no lo siento! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con este tipo, Matías Me he desmayado y al despertarme ya no he estado aquí No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Roth? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Roth Y el resto nos dispersamos para buscar a Sammy Yo voy con ella No, no, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Id con Roth, vamos a buscar a Sammy, al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos No 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 ¡Gracias!